hola qué tal amigos bienvenidos a su canal el rey de los caminos el día de hoy estamos en farming simulator y pues vamos directos al terreno 8 que acabamos de comprar ese terreno ya nada más falta cosecharlo no se le metió nada ni un solo centavo de dinero y pues ya tenemos aquí todo el equipo para llevar a cabo esta esta cosecha el trigo qué bueno que fue el 8 de trigo porque ya saben que es uno de los cultivos que más deja de repente aquí en esta en estas cosechas que hemos hecho aquí lo hemos desaprovechado pero esto es lo que más deja porque todavía podemos levantar la paja así que es en la coma verdad y barra ver y desplegar el apero se ve genial bueno pues vamos a darle tenemos esta fend es la 9 la 9 te o sea la más la más poderosa que tiene el juego una joyita esta máquina e la verdad y nos vamos hasta acá con la masi ferguson a perdón es case ya ando cambiando el nombre la vi roja bueno pues vamos a darle a la case caray está equivocando ya vámonos vámonos ahí debe de ir cosechando sí señor y pues apenas unas 9 45 de la mañana la otra se iba dejando también sí se iba dejando aquí miren qué bueno que van dejando esta hilera para poder este para poder empacar sale y pues vamos a aprovechar amigos de una vez para poder empacar a ver qué equipo tenemos vamos a desplegar aquí este prado saben que que nos vamos a llevar este mero este es el que nos vamos a llevar pues vámonos vámonos directos a la tienda llegamos a la tienda amigos y nos vamos directamente con las empacadoras dónde están las empacadoras a ver a caray se me perdieron las tenía muy muy presentes aquí ya se me ya se me escondieron amigos dónde están las empacadoras híjole no las encuentro amigos a ver quién la vio ya primero a ver tecnología de forraje no es aquí hombre no es aquí a ver a ver de abono tecnología forraje subsuelo a caray quién se la robó están acá no no creo eh nombre no creo aquí no están están de este lado a ver a ver uuuh qué caray dónde están a ver aquí no están aquí no están tecnología de empacado después de como seis meses ya las encontramos y pues cuál vamos a cuál vamos a utilizar esta las hace a ver cuál otra cuál otra esta y esta cómo las deja cuadradas o redondas esta es la que queremos amigos bueno pues la vamos a alquilar ya después de un montón de tiempo aquí está amigos y traemos este John Deere 8400R que pues tiene potencia de sobra déjenme decirles que tiene potencia de sobra pues vámonos amigos nos vamos directamente al 8 se ve genial este combo verdad me encanta cómo se ve ya saben que este tractor es de mis favoritos verdad ya tienen tolvas llenas de grano y pues nos vamos a ocupar de hacer todo amigos todo lo vamos a hacer nosotros ya me voy a ir de paso yo a ver vámonos por acá uy qué malo soy para reversear ahora sí vámonos para atrás y la vamos a dejar aquí apuntado y nos vamos a ir directamente a este qué onda todavía no aquí el Jayer no amigos pues vámonos con el rojo vámonos con el rojo con el rojo con la roja con la case a ver vamos a descargar no recuerdo creo que son 12 toneladas lo que lo que el depósito de esta cosechadora case sí sí podemos pisar la paja cómo no híjole el trigo híjole el trigo su fotito cómo no y la negra todavía no llena amigos vean esta ya ay no lo tires no lo tires diario me peleo con los con los maquinistas porque pues no se les olvida que estamos cargados amigos eso no me agrada y pues vamos a cosechar un rato y al final vamos a empezar a juntar la lo que sería la la hierba la hierba hoy nada más la paja qué onda ya miren ya está llena eso vámonos le caben 105 105 mil litros antes le decía toneladas pero no no son tantas 105 mil litros le cabe a este este remolque este FLD está impresionante está muy muy trompudo véanlo sus rines ahí va a tirar otra vez que les digo lo vamos a dejar aquí amigos mientras trillamos una buena parte pues vámonos al tractor encendemos primero desplegamos el desplegamos el apero qué fue lo que hizo ah ya ya vi eso ya bajamos ya vieron aquí se sube y se baja vámonos por el medio todo 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 va juntando amigos ahí ya nos andábamos saliendo a ver vámonos andamos súper rápido eh súper súper rápido y vamos a vender todas estas pajas o yo no sé si las vendemos ya aventó una ya aventó la primera ya está la segunda y va la tercera chequen vámonos y pues yo no sé si las vamos a vender o las vamos a utilizar para los animales ya ven que necesitan una cama una cama para eh yo que la humedad no pero es de vital importancia hacerles una cama de paja a los animales y eso lo vamos a hacer el día de hoy tenemos mucho mucho trabajo el día de hoy este tractor tiene una potencia impresionante la verdad es que está jugando con la empacadora de mucha potencia 450 caballos nada más listo vamos por atrás vamos por atrás y pues nos vamos a acomodar aquí vamos a agarrar aquí el pedacito ya se ya se cayó ahí la paja vámonos vámonos así es amigos yo creo que ya va a ser hora de que pongamos de que compremos animales porque pues no está bien estar nada más dependiendo de la siembra ya sembramos perdón plantamos caña de de azúcar y pues hace falta pues tener más ingresos amigos porque yo quiero más máquinas me hace falta una cosechadora quiero esa cosechadora negra que anda aquí la FEN y y una CR1090 esa está genial eh muy buena cosechadora y pues necesito ya dejar de rentar amigos ya me estoy enfadando de estar rentando y rentando y rentando en tractores pues no tenemos muchos pero tenemos tractores poderosos eh tenemos uno de 400 caballos que es el Massy Ferguson y tenemos este 8400 CR 450 caballos de punch de poder y también tenemos un case este case es el de los más el primerito creo de la de la gama de medianos a ver como vamos aquí vamos dejando un despapaya aquí no todo bien todo bien vámonos le seguimos 20 kilómetros por hora se me hace excelente bastante bien listo qué onda ya la roja ya se se detuvo o qué onda vamos a checar el mapa ya está acá no si se está se está moviendo vámonos vámonos van a salir van a salir un montón de pacas amigos pero muchas ya tiene una tolva de grano llena pues ya vamos a pararnos aquí a ver aquí está el tracto ¿verdad? pues vámonos amigos se quedó hasta la parte de arriba la verdad ni modo vamos hasta allá traemos diésel traemos motor traemos muy buenas especificaciones en este FLD trae un motor de 605 caballos de potencia así que creo que es un detroit diésel de la serie 60 esos que rugían pero de verdad rugían amigos así que pues miren no le hace nada el peso no le hace nada nada este FLD ¿qué onda? ¿ya estuvo? ahí voy es que andamos muy ocupados amigo no te me enojes no te me enojes porque me tardo en llegar en la vida real pues mi papá también es agricultor y si el el que trae el ahora sí que el almacenamiento el que trae el camión no llega tiempo se empiezan a enojarlos de las máquinas porque ellos están perdiendo tiempo y pues están ese tiempo lo pueden utilizar en trillar otra otra otro terreno y pues es puro tiempo para ellos ¿verdad? listo tíralo eso ya y ahora sí ya estoy a gusto pues vamos a recoger la otra amigos vámonos a recoger lo de la la fend negra que está muy muy poderosa ah caray me voy a tener que ir por acá ¿qué onda? ya ya viene ¿verdad? y aquí seguimos amigos a punto de finalizar el campo ocho ya está cosechado y pues ya vamos a terminar de de empacar estamos en la parte final es un campo muy muy grande la verdad es que ya estoy cansado fue una jornada laboral muy muy pesada miren que que aventarnos todo este campo vean el montón de pagas que hay vean nada más híjole a ver cómo le vamos a hacer para recogerlas buen trabajo que tenemos aquí pues vamos a darle a todo 20 km por hora se me hace súper bien vean nada más de pequeñito nos vamos a darle amigos ya le sacamos sus fotos porque se ve genial este combo esta empacadora es una joya amigos una verdadera joya no te tienen ni que parar para aventar miren chequen chequen vámonos ya está lista vamos a darle vuelta por aquí y a terminar este pedazo si va a salir la otra o no a ver ya ya salió amigos y lo de allá no lo vamos a poder agarrar yo creo verdad porque nos va a decir que no no tenemos acceso a ese campo eso vámonos y pues esta también ya está lista no a ver uy si nos dio chance de agarrar esto si nos dio chance que caray a ver ya no alcanzamos ya no alcanzamos aquí si nos dio chance aquí rayos pues ni modo amigos vamos a dejarla aquí para poderla recoger a gusto vamos a descargarla uy alcanzaron a salir otras dos más vamos a dejarla para acá para recogerla mucho más a gusto a ver me ando coatrapeando aquí vámonos vámonos listo amigos y pues estaba checando que aquí también en el 13 aquí en el 13 tenemos avena verdad órale hay avena pero bueno ahorita por lo pronto vamos a ver que nos salieron muchísimas pacas muchas muchas pacas que nos salieron lo que vamos a hacer es irnos aquí directamente donde están esto el tractocamión 94 toneladas y nos vamos hacia el granero ya le digo granero le digo le digo granero pero es silo y pues vámonos a descargar y ahorita les voy a mostrar el gran rendimiento que dio este terreno que la verdad es mi favorito también el 4 y el 5 dan muchísimo rendimiento pero este se lució hoy bastante trigo que nos dio uy no 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 que ya casi me salí ahí con toda la con toda la carga nos vamos a ir por aquí acabamos de fertilizar este campo le pusimos un poco de abono sólido así es que miren trigo vamos a descargar no pegamos arriba amigos no verdad no se va a descargar súper rápido eh fueron dos remolques igual de repletos que este ahorita vamos a checar cuánto nos dio en total esta este terreno chequen tenemos 188 casi 189 eh litros de eh de trigo nos fue muy bien amigos y pues esto fue todo por hoy quiero recordarles que que ya fertilizamos vamos a empezar a fertilizar para poder obtener eh para poder cosechar amigos porque ya vienen cosas muy muy interesantes en esta en esta granja bueno amigos pues eso fue todo gracias por su tiempo de atención les deseo que sigan pasado un excelente día amigos hasta luego